Carabineros aprendió a dos sujetos acusados de efectuar disparos en la marcha paralela del Día del Trabajador, esto en el barrio Mex, pleno sector de la estación central de la capital. Se trata de individuos de nacionalidad extranjera, uno de Colombia y el otro de Venezuela, según expresó el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, General Inspector Enrique Monrás Álvarez. El alto oficial agregó que los detenidos fueron filmados efectuando los disparos y que quedarán a disposición del Ministerio Público para su formalización. Los foráneos están acusados de percutar disparos en medio de los incidentes y saqueos generados a raíz de la marcha paralela por el Día del Trabajador, convocada por la Central Clasista de Trabajadores. Esta contramarcha derivó en saqueos a locales comerciales de estación central, además de la quema de los toldos instalados en el sector del barrio Mex y enfrentamientos con personal de carabineros. Según confirmó el general Monrás, tres personas resultaron heridas a bala, dos mujeres y un hombre. Una de ellas es una periodista del medio de comunicación Señal 3 La Victoria, quien resultó lesionada en el cráneo y se encontraría en riesgo vital. Una cuarta persona, en tanto, resultó con una lesión debido al lanzamiento de un objeto contundente. La investigación de lo ocurrido quedará a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. Por último, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz Vallejos, manifestó que presentarán acciones legales en contra de los detenidos.